El silencio de la oscuridad El silencio de la oscuridad La densa atmósfera cayó en girones Con la nueva luz de amanecer Ahuyentando el día El absurdo terror Pero algo que no es de la habitación eriza El vello en la piel, la pata siluetas Tentando a valor Dice Que estás ahí Levitando en las alas Dice Levitando en las alas Y sé Levitando en las alas Levitando en las alas Y sé 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 Levitando en las alas Levitando en las alas Y sé Levitando en las alas Levitando en las alas Y sé